En el taller en donde está, la comisión 2 en el taller en donde tiene la clase práctica. La comisión 3, será la mía, vamos a rendir en el anfiteatro B4. La comisión 4 va a rendir en el anfiteatro B4. La comisión 5 rinde en el lugar en donde está, en donde tiene la clase práctica, en el taller. ¿Qué es lo que van a traer? Documentos, como primera medida para rendir. Hojas blancas. ¿Y las? ¿A cuatro o a tres? Una cosita para que quede bien claro. Rinden en el mismo horario las dos comisiones, no están desfasadas porque ustedes tienen dos turnos. Todo el mundo, todas las dos comislas, los dos turnos rinden a las tres, ¿sí? Que quede claro, sobre todo por la gente del segundo turno que no venga tarde. Entonces, todo simultáneamente en el mismo horario, prendanla. Y una cosita más que siempre les decimos, chicos, el examen es un documento. No es cualquier cosa, no se hace con hojas arrancadas de cuaderno. Tienen que traer hojas blancas y ser prolijos y presentar, pensar que ese es un documento que va a ser archivado durante tres años. Así que, por favor, esmérense, ¿ah? No, 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 no.